¿Por qué no me pegaran por favor? ¿Pero ellas no te hicieron caso? No, me empezaron, se juntaron más y me tiraron al piso, me empezaron a golpear el piso con varillas y tubos. Y nadie me ayudó, ningún policía nada más me veía. Y luego los replegaron atrás, nada más el jefe les dijo, párense ahí. Y fue cuando yo me salí para hacer... ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Castro. ¿Cuántos años tienes? Juan Carlos. 32. Los paramédicos, ¿qué fue lo que te dijeron? Tengo una abertura de 3, 4 centímetros en la cabeza, golpes contusos en todo el cuerpo, pero no me da hospitalización. Que si yo quería podría trasladarme por mi propio pie a una... a un hospital, pero... Me duele todo. Yo estaba en Bucarelli durmiendo, les digo, a ver, quédense un fin de semana ahí en el albergue. Si no hay cama, te quedas ahí en el patio, a lo mejor me quedo en la calle. La comida pues no alcanza, que hay agua caliente con la bucarelli... No hay agua caliente. No hay nada de bucarelli... Ya di ser bayose me doy agua caliente. Todavía no hay agua caliente con la bucarelli... No hay agua caliente, no hay agua caliente conmigo.